Cómo me espantas, mi amor, ¿por qué será? Si así me gustas con esa frialdad Cómo me espantas, mi amor, ya sé qué hacer Voy a enterrarte pa' no volverte a ver Ay amor, maldito, me volví necrófilo por ti A veces pienso que te levantarás Y me da miedo y te tengo que amarar Son estas ganas de hacerte el amor Y no me importa que parezcas cartón Ay amor, maldito, me volví necrófilo por ti Ya mi casa apesta y lo soporto Porque quiero vivir con tu olor Quiero siempre besarte tu cadáver Y ahorrarme el dinero del partido Cómo me espantas, mi amor, ¿por qué será? Si ya estás tiesa, lo debo de aceptar Cómo me espantas, mi amor, ya sé qué hacer Tengo una idea, gracias a Stephen King Ay amor, maldito, me volví necrófilo por ti A veces pienso llevarte hasta Let's go A veces pienso llevarte hasta Luzlow Y que Jude Crandall te haga regresar Y es que yo quiero que hagamos el amor Aunque después me quieras asesinar Ay amor, maldito, me volví necrofilo por ti Ya mi casa apesta y lo soporto, porque quiero vivir con tu olor Quiero siempre versarte tu cadáver y ahorrarme el dinero del panteón Oh, 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 para el panteón Oh, 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 para el panteón